Pues como siempre es una alegría muy grande y además volver aquí, que es donde estuve rodando precisamente Invisibles, tengo un recuerdo sobre todo muy bonito de la estancia aquí, de vivir aquí. A mí me gusta mucho cuando toca rodar, marcharte y quedarte en el sitio y a pesar de que puedes por momentos sentirte muy solo, hay lugares que te acogen de una manera muy rápida, no sé si es porque uno está más dispuesto a encontrarse como en casa, en un lugar desconocido, pero en Cáceres desde luego sí que me pasó. Fuimos muy felices rodando en el Parque del Príncipe, que yo desconocía completamente. Tengo muy buen recuerdo del rodaje aquí y es una película además que cuando se estrenó fue justo antes de la pandemia y tuvo una repercusión importante en las salas y de repente sufrió también las consecuencias de esta peste. Así que me hace especial ilusión como rendir homenaje a una peli que tuvo un recorrido que prometía mucho, pero que como todo se ha quedado un poquito ahí. Bueno, está en un momento complicado. Yo he estado sobre todo haciendo teatro que curiosamente está recibiendo mucho más público que el cine. La gente tiene muchas ganas de salir de casa y encontrarse en espacios culturales. Quizás el tema de las salas de cine produzca más rechazo. No sé por qué, porque al final son espacios cerrados. Habría que ver qué es lo que ha pasado. No sé si tiene que ver también con las plataformas, con quedarse en casa viendo las películas en casa. Supongo que eso también influye. A ver cómo podríamos reactivar. No sé dónde está el secreto, la verdad. No lo sé, no lo sé. Creo que también necesitamos un poquito más de ayuda a nivel institucional, que lo apoyen más, que se le dé la fuerza que se le da al cine, por ejemplo, en Francia. Y lo que hablábamos precisamente, lo que contaba Marisa en el encuentro. Creo que venimos tocados de serie ya. Entonces necesitamos un poquito más de... Bueno, necesita respeto. Respeto e incentivación. Uy, no lo sé. Nunca me planteo cómo quiero ser recordada. No tengo ni idea. No lo sé. Lo vivo muy... De momento a momento, ¿sabes? Yo lo que quiero es intentar hacer proyectos que sirvan a algún tipo de compromiso, ¿no? Que me toquen a mí personalmente, que den voz a lo que yo considere que quiero dar voz. Me gustaría ser útil a través del trabajo, ¿no? Tanto en el teatro, quizás tengo más voz, porque siempre me uno a proyectos que cuentan lo que nos duele, quizás, en un momento determinado. Aquí vine con prostitución, por ejemplo, hace relativamente poco, también con Carolina Ayuste, que recibe un premio hoy. Y ese es el tipo de trabajos que a mí más me entusiasman, ¿no? Los que mueven sensibilidades, los que nos hacen hacernos preguntas sobre el mundo en el que vivimos y soñar, ¿no? Aunque sea una utopía, como decía Oscar Wilde, ¿no? Que podemos caminar hacia un horizonte mejor. Y me gustaría que, de alguna manera, mi contribución pues tuviera algo que ver con todo eso.